La caravana migrante centroamericana avanza a pie hacia el estado de Veracruz o se encuentran ya en esa zona y van sobre, bueno, en las carreteras, en las principales carreteras de Veracruz se encuentran en la zona de la isla, que así se llama, Isla Rodríguez. Y supuestamente, compas, y eso es lo que tenemos que denunciar, el desgobierno de Yunes Linares conociendo cómo es, entre otras cosas, pues supuestamente ellos iba a ayudar. ¿Y qué creen? Que nunca llegó la ayuda. Supuestamente iba a contratar camiones y transporte para que llegaran a la Ciudad de México. Luego, amaneció este sábado en el municipio de Sayula, Alemán, al sur de Veracruz, sin que los medios de transporte hubiese o existieran para poderse trasladar a la Ciudad de México. Decidieron avanzar hasta la ciudad de la isla, así se llama, Isla, donde luego se recuerden algunos sismos por esa zona, donde partirían a la Ciudad de México luego de que el delincuente y jefe de plaza, Miguel Ángel Yunes, del Narcopan, NarcoprD y otros lacras, canceló el apoyo de autobuses para llevarlos a la capital del país. Los migrantes despertaron a las 4 de la mañana del día de hoy, sábado, y se pusieron en fila en espera del transporte. Sin embargo, poco más de las 6 de la mañana, en asamblea, tomaron la decisión de partir a pie. Algunos habían despertado y no se habían enterado aún que el delincuente este, llamado gobernador, había argumentado la falta de agua en la capital y que se había cancelado el apoyo al transporte. Fíjense nomás, o sea, la falta de agua. Dice, ayer el desgobierno de Veracruz ofreció ayuda humanitaria y transportar en autobuses a las aproximadamente 5 mil personas que integran el llamado éxodo migrante hacia la Ciudad de México o al rumbo que eligieran, en este caso, hacia los Estados Unidos. Ustedes saben que ahí andan en la frontera norte el ejército de los Estados Unidos como si fueran a pelear con Al Qaeda o con algún grupo terrorista, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Eso es lo que también tenemos que comentar, compas, porque de verdad da mucho coraje. Sin embargo, horas después, este delincuente Yunes publicó otro mensaje en sus redes sociales que cambió su decisión argumentando que sería muy complicada la estancia de la caravana en la capital del país por los supuestos recortes del agua que hay y ofreció trasladar a una ciudad grande de Veracruz, dice él. Vaya, vaya, ¿eh? Lo que no sabe es que, pues, se iban a tomar medidas, compas. O sea, no este tipo de medidas, de otra índole, para que los migrantes pudieran llegar. De hecho, iban a llegar a la cumbre que ahorita se está llevando a cabo de las madres de inmigrantes de desaparecidos. Algunos miembros de la caravana respondieron con un comunicado y enviaron mensajes de video pidiendo a Yunes rectificar su decisión y facilitar los autobuses que les habían prometido. aseguraron que sí tienen garantizado el acceso al agua y su destino era la ciudad deportiva Magdalena Michuca. Pero ya saben, ¿no? Es un pinche mal gobierno de Veracruz. Yo creo que recibiendo órdenes de, por ahí, de algunos narcoempresarios que no les gusta esta caravana, ¿verdad? Durante este mediodía se espera que se realice una mesa de negociación para definir el destino del grueso de la caravana mientras algunos pequeños grupos han optado de desprenderse y lanzarse a la ruta migratoria que los conduce hacia el centro de Veracruz y los acerca un poco más a la Ciudad de México. Ya avanzan o se encuentran ya en la zona de Ciudad Isla en Veracruz. Otros decidieron dirigirse hacia la autopista para llegar a la capital del país pues consideran que hay un retroceso en su camino. Los coordinadores de la caravana exhortaron al contingente a caminar en grupo y no dispersos como lo han hecho, toda vez que aseguraron que sería un día importante en su ruta hacia la frontera de México con los Estados Unidos. Pero en última hora, desde la página de Twitter, de pie de página, que han estado en el momento del avance de la caravana migrante, así como también los migrantes mesoamericanos, el movimiento migrante mesoamericano, también ha dado ciertas, bueno, ha dado imágenes y noticias sobre la caravana. Pues un grupo de religiosos, ya sea católicos, cristianos, pentecostés, lo que se llamen, han dado apoyo para que el pasaje, que es alrededor de 30 pesos, pues los haga llegar a la Ciudad de México. Eso es bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que haya gente con corazón! De verdad. Miren, no importa qué religión sean, pero mientras tengan, y no han dicho quiénes, y no han dado nombres, es de forma anónima, eso es bueno, eso habla de que son personas desinteresadas. Hay que agradecer, ¿no? Que tengan un poco de, no de compasión, pero sí un poco de humanidad, ¿no? Y hay varias organizaciones, también compas, por ahí adherentes a la Sexta, entre otros que también van a echarles la mano, sobre todo cuando lleguen a la Ciudad de México. Entonces, al pendiente de esta situación, la información es de Animal Político a través de Notimex, o Notimex se la manda Animal Político, lo toma de ahí, y pues vamos a estar pendientes de esta caravana, compas, que no a muchos les gusta, ¿verdad? En fin, ¿qué podemos hacer con ellos? Si no más, mejor decirles, Dios los bendiga, o que tengan bendiciones, o que les vaya bien, no les deseamos el mal. Saludos, compas. ¡Gracias! ¡Gracias!